Yo soy Kimberly Parageles e hicimos el tour de Cusco y Machu Picchu con Touring Perú. Nos gustó muchísimo por los traslados, por todas las facilidades que nos dieron y la verdad estamos muy contentos y nos encantó la ciudad. Hola, nosotras somos Flor y Merli de Costa Rica. Hicimos el tour de Cusco y Machu Picchu. Fuimos a Valle Sagrado, aquí en Cusco y fue increíble la atención de los guías, todo muy bien, muy chido. Super recomendado. Hola, mi nombre es Rosana, también de Costa Rica y estoy muy contenta con el servicio de Touring Perú. Me gustó mucho que fueron muy puntuales al recogernos en todo lado, en los aeropuertos, en las paradas, eso me gustó mucho. Y también fuimos a Valle Sagrado y a Machu Picchu y los guías, también quedo muy contenta con el servicio. Buenas, mi nombre es Roberto Mantero, fuimos a Valle Sagrado, Machu Picchu, Ollaytaytaytay. Somos de Costa Rica y nos gustó mucho, fueron muy puntuales y muy preocupados por que llegáramos a tiempo. Gracias. Buenas. Buenas, mi nombre es Alberto Lobo, soy de Nicaragua pero estoy en Costa Rica y me gustó bastante hacer el Touring Perú. Y me gustó también el programa Machu Picchu, Valle Sagrado y también los guías y todo eso. Buenas, mi nombre es Carolina, soy de Costa Rica también. Estamos muy contentos con todo el servicio, los hoteles eran muy limpios y la atención también fue muy buena. Fueron muy puntuales en todos los traslados y muy amables en todo el servicio. Gracias.